Bueno, uno, dos, tres. Señora Hada Calabaza, es muy pesada para poder llevarla a la tienda de Hooper. Tendré que usar magia. Eso es. Linda Calabaza Extra Super Duper, que aparezcas en la tienda de Hooper. ¡Tipi-ti! ¡Tap! Esta es una de las calabazas más increíbles que he visto, Abby. Oh, gracias, Ernie. Pero, ¿por qué ese gran suspiro? Ah, sí, justo ese. Bueno, hice a la señora Hada Calabaza para Alan, para decorar la tienda de Hooper. Pero parece que la magia no funciona en ella. Mira. Intenta rodar, volar o rebotar. Pero en la tienda de Hooper debes estar. ¡Tipi-ti! ¡Tap! ¿Vieron? Lo hizo otra vez. Bueno, a veces la magia funciona. Y otras veces no. Ay, no te preocupes, Abby. Yo puedo ayudarte a llevar la calabaza. ¿De verdad, Ernie? ¡Oh, gracias! Ay, no hay problema. Vamos a sostenerla de cada lado. ¿Ok? Sí. Oye, Abby, ¿hiciste a la señora Hada Calabaza con rocas? No, pero es muy pesada. Tal vez podemos intentar empujándola. ¡Qué gran idea! Las cosas se mueven cuando las empujas. Bueno, bueno. Ay, menos esta cosa. ¿Y si la jalamos? ¡Qué buena idea, Abby! Las cosas también se mueven cuando las jalas. ¡Ay! ¡Esto no está funcionando! Sí. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Ay, lo que necesitamos es alguna forma de rodarla, como unas ruedas. ¿Qué? ¿Ponerle ruedas a la señora Hada Calabaza? O ponerla en algo con ruedas. Ah, bueno. Tengo un triciclo, pero... Es muy pequeño para aguantar una calabaza. ¡Oh! Pero yo sé de algo que sí. ¡Tarán! Ah, una carretilla. ¡Oh! ¡Eso servirá! Ah, oye, ¿qué tiene adentro? Tiene una frazada esponjosa, para que tenga un viaje agradable. Ah, eso es muy amable, Ernie. Pero, ¿cómo subimos a la señora Calabaza a la carretilla? Uy, pues necesitamos algo que lance las cosas por el aire. Como... 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 Como una palanca. Ah, ¿qué es una palanca? Ay, pues es una máquina simple que te ayuda a levantar cosas pesadas. Oh, ¿y qué podemos usar como palanca para subir a la señora Hada Calabaza en la carretilla? ¿Ah? Ay, pues vamos a necesitar algo como... Uy, algo como esto. ¿Qué? Ah, podemos poner el palo debajo de ella, ¿verdad? Correcto. Bueno, disculpe, señora Hada Calabaza. Eso es, con cuidado. Y ahora ponemos este ladrillo aquí para hacer un eje. Ah, ¿qué es un eje? Eje ladrillo que vamos a usar. Ay, es broma. Es donde apoyamos la palanca para que se mueva. Y lo que pasa después es que vamos a empujar la palanca para levantar a la señora Hada Calabaza de la mesa para que ruede hasta la carretilla sobre la frazada esponjosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Hagámoslo! Uno, dos, tres. ¡Muy! ¡Lo logramos! ¡Eso es! ¿Cómo se siente allá abajo? ¿Qué te contestó? Dice que está bien. ¡Uy, qué bueno! ¡A la tienda de Hooper! ¡Ay, qué buena palanca!